Muy buenas amigas y amigos de YouTube, soy Pro89 y hoy os traigo un nuevo título a mi canal, os traigo Divinity Original Sin Pero antes de enseñaros un poco como funciona el juego y tal, lo pondré a español, les voy a explicar como lo he hecho Es muy sencillo, podéis ir a Clan de Land y buscar la traducción simplemente Entonces os abrirá esta página, os descargáis este fichero, que yo os dejaré directamente el enlace de Mega Tenéis que poner esta contraseña que también os dejaré en la descripción, por si no queréis entrar aquí en la página y buscarlo Descargáis directamente este enlace y os saldrá dos archivos, como podéis ver aquí ya lo he descargado Se descargarán dos archivos, uno de ellos es las instrucciones, así que las abrimos para saber lo que hay que hacer Copiar el fichero Spanish en la carpeta donde has instalado el juego, yo en mi caso lo he instalado en D Equipo de Games Divinity Original Sin 2 En Data Y Localization Aquí copiamos el archivo este, de Spanish Pack Lo copiamos y una vez copiado, volvemos a donde lo hemos copiado y el archivo que pone Language Botón derecho, lo abrimos con el blog de notas Y ya lo tengo puesto, porque ya lo he hecho Y os saldrá una serie de palabras, letras y tal Pues tenéis que buscar donde pone English Y le ponéis Spanish Y ya está, ya tenéis el juego en español A mi me sale así todo en la misma línea, así que voy tirando para la derecha hasta que me salga English Que no está muy lejos Hay gente que le sale de arriba hacia abajo ¿Veis? Aquí está Aquí salía English, yo he puesto Spanish Y el juego ya me funciona en español, porque ya lo he probado Salimos Todo esto cerrado Y abrimos el juego Bueno chicos, ya estamos dentro del juego Vamos a empezar Primero tienes que hacerte un perfil, que ya me lo he hecho Y haremos una nueva historia aquí en directo Voy a probarlo sin cortes ni nada, tal cual Un solo jugador Todo esto son los tipos de dificultad que hay Este es el más chungo de todos, que si solo puedes tener un save creo O si te matan todos se borra, no sé Un modo muy difícil para mí, yo probaré este Que es el que va antes Un poquito más fácil Y nada, vamos a empezar con este La traducción Bueno, está bien hecha Es de estas automáticas, pero se entiende lo que se Lo que se explica y lo que se dice Se entiende bien Me haré el personaje Y cuando lo tenga hecho Ya volveremos con la grabación Así que nada, nos vemos en dos segundos Bueno, este es mi personaje Es un personaje ya creado por los diseñadores del juego Que tienen una historia Ya hecha Y en vez de hacerme un personaje cero He elegido a este Así que nada, vamos a comenzar el juego Y en vez de hacerme un personaje Rápido la magia Mas... Mágica ...y sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Well guys, we woke up in this kind of laboratory. And this lady has done inventions with us. I don't know exactly what. We have to talk with... ...the superior. ...the chief of the boat. And we'll talk about it. I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. For what he said, we're like criminals. And they're taking us to a prison or something like that. We have to register as... We have to register. It seems. We're waiting for them. We're waiting for them. What's going on? Looking at the center of the room. You spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous looking Magisters. They keep their crossbow trained upon her. As she's being interrogated by an officer. So you admit it then. You murdered that poor fella. I think I've killed someone. Yes, I did. But of course, that was only the beginning. We need to go. She turns her head. And looks you straight. There are others whose lives must end. Good gods. The woman's mad. You there. Sorcerer. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her. Hands and feet. Oh, I'm afraid I always perform my part solo. Oh, I'm afraid I always perform my part solo. Oh, I'm afraid I always perform my part solo. Oh, you stay and watch though, because. She reaches for her collar and simply removes it. Eh, she has quit the collar. I'm just about to create a scene. Subjure men quickly. If she cast sauce, the voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Se ha cargado el barco. Oh, oh. Parece que se ha liado, eh. Todo esto es lo que puedo coger. Madre mía. No hay cosas de aquí. Vino. Dame vino. 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 Esto supongo que serviría para curarse. Jamón. Pescado. Botella. Botella de vino. Madre esto. Dinerito. El collar roto. Estos son los restos de los soldados. Que no puedo coger ni nada. Porque hay una espada o algo. Juego. La cosa parece que se ha puesto chunga. No puedo coger ni nada. Es lo supongo. Pruebo. No tiene vida la puerta. Pues parece que no puedo abrir. ¡Gracias! si tenemos alguna poción o alguna cosa, lo que necesito es una arma voy a entrar por este lado, y aquí hay una llave aquí hay una llave cuchillo ya tenemos arma ya estamos listos para la acción he intentado despertarlos pero no he podido no, no había opción hay un cofre toma se va por armas aquí ya podía buscar yo cuchillo, piedra afilada vale ya tenemos arma vamos a equiparnos las armas a ver con la mejor 3-4, 3-4, 4-5 5-6-7 6-7 voy a crear un palo los puntos, los puntos estos son las bolas verdes son los puntos que usas para atacar vamos a usar el pico me parece que es el que hace mas daño el pico o las dos hechas las dos hechas vamos a usar vale no puedo quitar el collar así que seguimos aquí hay un perro copa de oro vamos a reventar la puerta vamos a reventar la puerta hay que decir estos cagados de aquí vamos a usar fuerza fracaso vamos a usar esto que nos aturde vale vale me quedan dos puntos pero un ataque normal vale hostia guardia ahora le haré menos daño vale esto usa dos esto uno esto dos cuantos tengo a este le queda un toque este me lo canto ya vale uno fuera no 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 Me va a matar, me queda un toque. ¡Huye! ¿Cuánto le queda de vida? Le quedan 6 puntos. Muy mal tendría que ir para no matarlo. No. Esto no. Fuera. No puedo coger ni el escudo, ni la ropa, ni nada. Eso es lo que no me gusta. Tenía que poder coger el loot de su equipación. Ah, Alexander. Just in case we forget who holds us captive. Aquí en el escritorio no hay nada. Aquí hay un cofre. Bueno. Desarmado de trampas. Pantarones. Poción. Y botella de poción vacía. Tiene una cama. No. 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 Lo menos llevamos pantalón. esto lo tiramos ahí está, curados todo esto debe ser para poder cocinar no puedo poner la mochila pesa 150, eso no lo tiro para nada pesa mucho es el mismo Dios, damn it need to get off this wreck quick ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 osea como ya está muerto vale pues nada, sigue leyendo voy a amastar ah, claro, no se rompo el agua hay que ir allá la muerte tengo que salir de aquí ahora yo lo hago todo vamos a verlo vamos para arriba vamos para arriba bueno chicos hasta aquí el primer vídeo volvándolo por favor podéis ver si está en español se lee sin ningún problema es todo bastante intuitivo y nada bueno chicos hasta aquí este gameplay no ha habido mucha acción pero bueno, es la historia vamos a seguirla en el próximo episodio como podéis ver está en español y se puede entender todo a la perfección todos los ataques todos los diálogos todo en español espero que os haya gustado acordaros de apoyarme el vídeo con un like si queréis acordaros de apoyarme el vídeo con un like si queréis ver el siguiente episodio que supongo que ya saldremos de este barco y iremos hacia la orilla hacia la tierra firme y pasaros por mi canal y suscribiros tardaréis 3 segundos y a mi me ayudaréis un montón y me apoyaréis para seguir creando contenido y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y